A esta hora de la mañana saludamos a el primer invitado acá en Santa Rosa de Cabal, el secretario Darío Reina, el secretario de Gobierno y Movilidad. Bienvenido a Infórmate. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los seguidores de Telecafé. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, por estar en este hermoso municipio que acoge a toda la ciudadanía, no solamente de Rizaraldecen, sino de todo el país. Gracias por venir a mostrar las cosas bonitas que se están haciendo en nuestra ciudad. Secretario, este Parque de las Araucarias es divino. ¿Cuántas araucarias hay en este lugar? En el Parque de las Araucarias hay 12 araucarias que representan los 12 apóstoles. ¿Cómo les ayudan estas fiestas? Muy bien, gracias a Dios. Éxito total. Estas fiestas, 180 años de las araucarias, hemos tenido una variedad grandísima gastronómica, cultural, deportiva y entretenimiento. Iniciando por nuestro concierto de bienvenida que fue exitoso. Tuvimos más de 5.000 personas en el parque acá donde nos encontramos. Y el domingo con el tradicional desfile de Jeepado que se llenaron las diferentes calles. Tuvimos 32 calles de recorrido y no cabía un alma en estas calles. Participaron más de 100 vehículos tipo Jeepado en las dos categorías. Y el Festival del Chorizo que también atrajo a cantidad de turistas que llegaron de todo el país. Aproximadamente tuvimos la visita de 30.000 personas este fin de semana. Secretario, ¿cómo ha estado el tema de seguridad en estos 180 años de las fiestas de las araucarias? Muy bien, a hoy en el quinto día de fiestas no hemos tenido ninguna situación especial con relación a las fiestas de las araucarias. Y esto es de agradecer al comando del departamento de policía, a nuestro batallón San Mateo, que desplegaron un pie de fuerza en el municipio sin precedentes. Tuvimos más de 100 miembros de la policía. Tuvimos la motorizada del batallón realizando diferentes recorridos. No solamente por la zona urbana, porque también tuvimos actividades en la zona rural. Y esto ha garantizado que no se hayan presentado hechos como atracos, hechos como homicidios en el municipio. Riñas se han presentado, pero en algunos sectores del municipio donde no se realizan actividades de las fiestas. Así que el balance a la ciudadanía es muy positivo. Secretario, estamos en semana de receso escolar y obviamente por las fiestas de las araucarias hay muchos turistas, hay muchos visitantes. El tema de movilidad, ¿cómo se ha logrado? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Al comienzo del año tuvimos dificultades porque en el municipio se estaban ejecutando muchas obras de infraestructura. A hoy ya fueron entregadas, esto permitió la mejora de la movilidad. Sumado a esto, la administración municipal pidió un decreto de prohibición de parqueo en las calles principales y las carreras principales del municipio. Y por supuesto, también esto ha mejorado la movilidad en el municipio. Sumado a esto, con una estrategia que se realizó con los diferentes parqueaderos para brindarle esta oportunidad a los turistas para poder su carro. Y tenemos el pie de fuerza de nuestros agentes de tránsito regulares de tránsito, todos volcados al servicio de la comunidad, al servicio del turista que llega para orientarlo, para indicarlo. Entonces, la movilidad hoy durante estas fiestas, a pesar de los cierres que obviamente hemos tenido que hacer por los diferentes desfiles, por los diferentes conciertos, es muy positiva. Secretario, volvieron las lluvias, ¿qué pasa con el barrio La Esperanza? Bueno, como bien todos lo saben, en La Esperanza tuvimos ya dos emergencias, la primera en el mes de mayo y la segunda en el mes de agosto, donde un deslizamiento de tierra afectó unas viviendas. En este sector ya se hizo la evacuación preventiva de cinco familias que ya gozan de las ayudas brindadas por la Administración Municipal, principalmente el subsidio de arrendamiento. Y en este momento se están adelantando la remoción de algunos escombros y ya a partir de la otra semana hacemos el ingreso de maquinaria para sacar el resto de material que falta. También la Administración Municipal dispuso unos recursos para hacer un estudio de detalle que nos permita conocer verdaderamente cómo está el terreno y de ahí poder saber si tenemos que evacuar definitivamente a las familias, si se pueden hacer horas de mitigación o si podemos retornar a las familias al lugar. Secretario, ¿por cuánto tiempo más se va a hacer ese subsidio de arrendamiento? De acuerdo a la ley, a la 1523, este nos permite entregar tres meses de primera mano y segundo se puede extender hasta un tiempo igual, es decir, tres meses más que ya las primeras familias lo están gozando. Un total de seis meses puede brindar la Administración Municipal de acuerdo a la norma. ¿Quién me da una invitación para que vengan acá a estas fiestas de la Zarabucaria? Bienvenidos todos, ya empezamos la recta final de nuestras fiestas de la Zarabucaria 180 años y tenemos actividades muy importantes. El día de mañana, hoy iniciamos con una actividad muy bonita que es la actividad de Autos Locos, donde vamos a tener más de 45 vehículos, tanto de balineras como de carros Autos Locos, por la carrera 13 en bajada y compitiendo por un premio muy, muy, muy bueno. El día de mañana inician nuestras tradicionales casetas de fondas y herrerías en el sector de la Pedro Uribe y también tenemos el día viernes el desfile principal de Santa Rosa, que es el desfile de la Santa Rosanidad, donde diferentes comparsan, no solamente el municipio, porque ya nos han confirmado varios municipios, instituciones privadas vienen acá a desfilar por las principales calles del municipio y, por supuesto, el pastel que es el sábado y el domingo que tenemos, el Cabal Fest, donde tenemos a los prisioneros de Chile acá, como por primera vez en Santa Rosa de Cabal y en Risaralda, y segundo, el megaconcierto que vamos a tener el día domingo con artistas como Los Gigantes y Daniel Calderón, adolescentes de orquestas de Venezuela, vamos a tener también a Luis Alberto Posada y Alex y Fido en una sola noche. Así que todos invitados. Muchísimas gracias, secretario. Gracias. Gracias.